Música 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 Mi sueña feliz Siempre tú eres mi amor Y hoy en paz Hasta yo estaré por ti Río, río, amones de fluir Llevas mi felicidad Solo me diviré Recuerda vivir Llevas mi felicidad ¡Gracias! 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 Vamos a mostrarles para ahora el nuevo miembro de la familia Moisés ¡Gracias! 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 ¡Date prisa! ¡Por aquí! ¡Por fin! Siempre has sido más rápido que tú Se hunde en nacer, se hunde en todo Cierra la boca, suena que cuidaba la espalda Casi nos ven Ay, sí, claro La cámara sagrada de los sumos sacerdotes No veo por qué la tienen tan custodiada No tienen nada especial ¿Qué hagan con los dioses? Son muchas natales ¿Les crees? No, pero papá dice que son los oráculos de los dioses Los mediadores Papá no nos hubiera elegido mejores maestros Son viejos, aburridos y estúpidos Sí, a quién le importa lo que nos enseñen Bueno, entonces, ¡vámonos a la obra! Tengo oferta ¿Estás seguro de esto? Oye, ¿cuál te diría? Sí, pero es diferente pensarlo que hacerlo Que tienes miedo ¿No? Entonces... ¡Ramses! Bueno, está bien, ¡vámonos! ¡A empezarlo rápido! Mira, este tiene los cachetes de toque No, mira este Es igualito a muy... No, su nariz es mucho más grande ¡Los dioses! ¡Bendícenos! ¡Moisés! ¿Escuchaste eso? ¡Bendícenos! ¡Bendícenos! ¡Sophiros! ¡Escóndete! ¡Sophic! ¡Bendícenos! ¡Mut! ¡Bendícenos! ¡Nut! ¡Bendícenos! ¡Anubis! ¡Bendícenos! ¡Anubis! ¡Bendícenos! ¡Isis! ¡Bendícenos! ¡Ostis! ¡Ay, esto! ¡Los dioses! ¡Han cambiado de imagen! ¡Es un prodigio! ¡Silencio! He visto esto antes. Es un... Presagio. ¿Qué presagio? ¿Un peligro? ¿Debemos oír? ¡No! Es... Difícil de... Precisar. Necesito mis hierbas sagradas. ¡Los dioses! ¡Los dioses! ¡Los dioses! Dicen. ¡Qué! ¡La cabeza de la vaca! Simboliza... la leche, la del aljome, la carne, la del hipopótamo, las frutas, y la del cocodrilo, la muerte. He aquí el presaje, el faraón deberá comer sus comidas al revés, primero la leche, después la carne, y finalmente las frutas, o morirá. ¡Alabados sean los dioses! ¿Qué fue eso? ¡Somos dioses! ¡Los bendices! ¡Silencio! ¿Quién anda ahí? Dije ¿Quién anda ahí? ¡Somos los dioses! ¡No tomen leche! ¡Morirán! ¡Ella siempre está! ¡No escuchen a los sumos sacerdotes! ¡Vuela mi diosa! ¡Váganla ya, jovencitos! ¡Váganla! ¡Váganla ya, jovencitos! ¡No escuchen, losagine! ¡Váganla ya! ¡Váganla! ¡Gracias! El príncipe Ramsés y el príncipe Moisés ¿Por qué me atormentan los dioses? Con unos hijos tan imprudentes, destructivos y blasfemos ¡Padre! ¡Silencio! El paraón habla Yo trato de construir un imperio y a usted sólo les interesa divertirse destruyéndolo ¿Acaso no les he enseñado nada? No sea tan duro consigo mismo, majestad Sí, usted es un excelente maestro No es su culpa que sus hijos no hayan aprendido... ...nada Bueno, aprendieron a blasfemar Ah, es verdad Príncipes blasfemos El futuro que nos espera Padre Yo tuve la culpa Yo incité a Ramsés Yo soy responsable ¿Responsable? Padre ¿Sabe lo que significa esa palabra Ramsés? Lo comprendo, padre Comprendes el trabajo Algo a tu nacimiento te ha destinado Las antiguas tradiciones Cuando Dios pase al siguiente mundo Tú serás la estrella brillante de la mañana y de la noche Pero un templo dañado no rompe ciclos de tradición Pero un alabón debe poder romper la cadena de una poderosa dinastía Cepi Es mejor seguir esta conversación en otro momento Ahora su padre está muy enfadado Y con razón Después de Dios Padre Padre Tú sabes que en realidad fue todo culpa mía ¿Tienes que ser tan duro con él? Moisés Tú nunca tendrás que cagar con el peso de la corona a la cual yo le pasaré a Ramsés No debes dejar que influyan sobre él Ni siquiera tú, hijo mío Pero lo único que le importa es tu aprobación Ramsés quiere cumplir con todo lo que esperas de él Solo necesita una oportunidad Creo que Moisés tiene razón Hemos educado bien a nuestros hijos Quizás si olvidáramos esto y dieramos otra oportunidad a Ramsés Él pueda demostrarnos que está aquí y se vuelve a necesitar de él Puede que haya que pasar Lo pensaré Pueden retrasar a Ramsés Y solo por esta vez Están perdonados Gracias padre Bueno No nos fue tan mal Pedro Podría habernos sido peor El eslabón débil de la cadera Si me llamó Bueno Eres bastante paquetico Irresponsable Ignorante de las traiciones Casi me acusa de derribar la dinastía Si, me lo puedo imaginar Adiós a las pirámides Ah si? Que gracioso Las estatuas desmoronándose El Nilo secándose Y tú serás el culpable de la ruina del reino más grande de la tierra Digme una cosa Porque cada vez que tú empiezas algo Soy yo el que termina en aprietos ¿Sabes lo que te pasa hermano? Que esto te preocupa demasiado Y no te interesa nada No, no es cierto Ah no? No, me preocupas tú ¿En serio? En serio Perdóname por lo detento Fue mi culpa Yo también me merecía que papá me diga todo esto No lo dice en serio Es solo porque quieres que seas un buen faraón algún día Pero sabes Estoy seguro de que lo serás Cuando pasame el primer cargo oficial Tú siempre estarás a mi derecha Aún de parado Lo prometo Y yo voy a estar siempre ahí para divertir todo Lo prometo Aunque sea el peor faraón de Egipto El Nilo se seque Y las pirámides se derrumben Aunque el Nilo se seque Y las pirámides se derrumben Gracias hermano El príncipe Ramsés y el príncipe Moisés Los jóvenes príncipes ¡Aplausos! ¡Los jóvenes príncipes! ¡Los jóvenes príncipes! Ramsés, tu padre está esperándote en el trono Sugiero que vayas allá y escuches lo que tiene que decirte Madre Madre ¿Es ahora? Así es Creo que llegó el gran día ¿Recuerdas Moisés? Hace algún tiempo alguien Me dijo que quizás solo necesitaba una oportunidad Ante el mundo de los dioses Yo les presento a Ramsés El príncipe regente de Egipto Ante el mundo de los mortales Yo les presento a Ramsés El príncipe regente de Egipto El nuevo príncipe regente de Egipto Tendrá absoluto poder Solo en las construcciones de los templos En honor a los dioses Que le han nombrado la estrella de Egipto Con tu ven, mi padre Mi primera acción como príncipe regente Era nombrar a mi hermano El príncipe Moisés Como jefe real de los arquitectos Mi señor faraón Sugiero que los altos sacerdotes Ofregan un homenaje al nuevo príncipe regente de Egipto ¡Excelente idea! Jotet hui hakon Entárguense Por supuesto, majestad ¿Estando preparado? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenías que pensaras en algo Hakon, encárgate Pero por ti yo Ahora tú eres el aprendiz Solo piensa en algo, rápido ¡Majestad! ¡Majestad! Jóvenes príncipes, santos Miembros de la corte Hemos estado preparando este gran homenaje desde hace semanas Es algo tan fantástico como traído del mismo mundo de los dioses Sus ojos no podrán creer lo que ven Sus oídos no podrán creer lo que oye ¡Estoy esperando! ¡Estoy esperando! Verderrá Presentamos a su Alteza Una aparición traída de tierras lejanas Esta danza mágica de esclamas robadas del desierto La Iglesia lesion La Iglesia es el alteza La Iglesia es el alteza ¡Gracias! ¡Gracias!